Días, buenas tardes o buenas noches queridos telepensantes, quería compartir con ustedes una reflexión acerca de la situación de las ISAPRES. Como todos saben, las ISAPRES están inmersas en una profunda crisis a raíz de un fallo judicial que acusó éstas habrían hecho cobros indebidos durante años, por lo cual deben devolver esos montos a los afiliados. La deuda total ascendería a más de un billón de pesos. Ahora, algunos políticos, como Álvaro Lizalde, han llamado a respetar la decisión de los tribunales, mientras las ISAPRES reclaman que el gobierno no ha hecho nada para remediar esta situación, encubriendo este último la secreta intención, ya lo sabemos, de acabar con el sistema privado, en favor de que los tres millones de usuarios sean traspasados al sistema público de salud. Esto me recuerda a un episodio de El Quijote de la Mancha, en que Alonso Quijano, en su primera salida, se encuentra en medio del bosque a un sujeto reprendiendo a un mozo de cuadra llamado Andrés. Este último habría ofendido a su señor con despiadados actos, por lo cual su dueño le estaba pegando latigazos para castigarle. El hidalgo, al observar la situación, reacciona irado y furioso le espeta al represor que, de volver a cometer esos actos, él no respondería de su brazo justiciero. Sin embargo, apenas ido el caballero de la triste figura, el dueño del mozo vuelve a amarrar a Andrés y lo castiga aún peor. La lectura que puede hacerse de este pasaje va en la misma dirección que con las disabres. A veces, por intentar hacer justicia, el resultado es mucho peor. En este caso es solo cuestión de poner atención. Esos tres millones de usuarios del sistema privado van a venir a atochar aún más el atiburrado sistema público de salud. El gobierno ha dicho que se abrirán a modificar normas y aplicarán nuevos planes para esos usuarios. Con todo, no hemos de olvidar que el Estado es el peor pagador del sistema. Y esto quiere decir que al final, algunas clínicas u hospitales, para evitar el no contar a tiempo con los recursos necesarios, van a colocar trabas a los usuarios de FONASA, otorgando mayores facilidades, obviamente, a aquellos que sí pueden pagar seguros privados propios de las clínicas, hospitales o de agencias externas. En definitiva, como dice el refrán, fiat justitia et pereat mundus. Muchas gracias.